Este es mi poncho rojo, ayayay, hoy venimos a ganar Este es mi mochurrón de inmortal, en la cancha va a triunfar Ponchito color rojo, Ponchito de coraje, equipo de Ponchito Orgullo de mi raza inmortal, es un equipo de raza ancestral Nacido para ganar, primer equipo indígena en jugar, el fútbol profesional Ponchito color rojo, Ponchito de coraje, equipo de Ponchito Orgullo de mi raza inmortal, este es mi poncho rojo, ayayay, hoy venimos a ganar Este es mi mochurrón de inmortal, en la cancha va a triunfar Este es mi poncho rojo, ayayay, hoy venimos a ganar Este es mi mochurrón de inmortal, en la cancha va a triunfar Ponchito color rojo, Ponchito de coraje, equipo de Ponchito Orgullo de mi raza inmortal, es un equipo de raza ancestral Nacido para ganar, primer equipo indígena en jugar, el fútbol profesional Ponchito color rojo, Ponchito de coraje, equipo de Ponchito Orgullo de mi raza inmortal, este es mi poncho rojo, ayayay, hoy venimos a ganar Este es mi mochurrón de inmortal, en la cancha va a triunfar